Nos vamos con Estación de Paso, entonces Waystation va a ser el primer mapa entre Billord y BabySky que acaba de despertar al parecer para entrar a nuestra serie, así que vamos y ya volvemos con Estación de Paso. Estación de Paso Estación de Paso Y en la parte inferior izquierda, el jugador de Revit Esports, él es de Ecuador, Terrana Azul, BabySky. Y en la parte superior de este mapa, en color rojo, con una foto muy muy agradable y trollera, tenemos a este ser llamado Billord, que ya podemos ver a quien admira a su clan. A este jugador norteamericano, Pult. Pero Pult es Terran, sí, USA. No sé por qué no se inscribió en Copa América, Pult. Bueno, sé que pasan. Estamos en Estación de Paso, salen en las mismas posiciones que vimos entre Ghoul y... Entre Ghoul y Lóquis. 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 No. No, no se llamaba Lóquis. Lóquis, Lóquis, Lóquis. Lóquis, Lóquis, Lóquis. Cambié la I por la S. Lóquis, me recordó. Oh, me recordé de Lóquis. Un jugador ser argentino que no hizo mucho, la verdad. No sé por qué me acordé de él. Y salió en este... ¿Era Protoss? Estoy casi seguro que era ser. Casi, casi seguro. Bueno, no sé. Pero ya no existe. No sé qué estará haciendo ahora Lóquis, me acordé de él. Pero el mismo mapa, así que Estación de Paso, estamos en la parte inferior izquierda, superior media podría ser. En la otra parte donde está Vanessa Tello, también conocido como Villord, que está jugando desde Israel, así que ahora deben ser como las... no sé, dos de la mañana, una cosa así, para él, creo. Si bien es peruano, está jugando desde Israel, así que... Quiero informar, quiero informar algo que me están diciendo que no puede ser. No puede ser, señores. ¿Por qué? Están informándome que en el stream en inglés tienen más gente que de lo que tenemos en el stream en español. Tenemos que cambiar eso. Así que vayan y retuiteen y pongan en el Facebook y llamen a sus amigos para que vengan a ver Vanessa Tello, conocida como Villord, contra Baby Sky. Así que no se lo pueden perder aquí en el stream en español. Y un saludo para nuestros compañeros del stream en inglés, para Bass Strait TV, que también son muy buenos. Y les agradecemos su participación acá, ¿no? Sí, me gusta igual que la comunidad de Estados Unidos, o en realidad que hablen en inglés, nos estén acompañando porque los echábamos de menos igual. Son los que generan harto contenido y mientras más escena esté al tanto de lo que está pasando con Copa América, mucho, mucho mejor. Así que que crezcan los números para todos. No tenemos que envidiarle a Estados Unidos, al equipo de inglés en realidad, sino que queremos que más gente vea a nuestros jugadores latinos que están compitiendo aquí en Copa América. Sí, así es. Mientras tanto veíamos a Alvese morir y esos dos drones se salvaron muy bien, muy bien migrados por parte de Villord. Y ahí ya sale el Reaper. Entonces, bueno, Baby Sky, Raybird Gaming, en contra del equipo Pult, porque de hecho así está el clan. Ahí dice Pult. Sí. Ay, se me hace muy tralor y muy gracioso. Bueno, Villord está aguantando. Este Jarras de Reapers es, digamos, medianamente efectivo porque si le da tiempo de scautear, a lo mejor se lleva uno que otro Zerling, pero contra un jugador del nivel ya de Villord, bueno, no le va a hacer gran daño, ¿no? No, no, no debería ser muy crítico. Hasta ahora tiene solo un trabajador eliminado y de hecho está a favor de Villord, así que fue por el BCE que vino a scautear. Baby Sky perdió ese BCE. No, no, no es crítico para nada. Y ahora vemos como dos Reapers van a tratar de eliminar al primer trabajador y ahí cae el primer trabajador para Villord. Así que Baby Sky algo ha alcanzado a hacer. Vamos a ver si es que puede salir desde acá con estos Reapers que están un poco acorralados. Dos Reinas están acá, la está moviendo Villord y podría eliminar uno. Creo que sí alcanza a eliminar uno. Y el segundo quizás se salve. Sí, ya, se va a salvar ese segundo Reaper, pero al menos tiene un scout bien amplio de todo lo que está haciendo Villord. Sí, eso es precisamente lo que te da el Reaper, que puedes ir a scautear la unidad. Bueno, en este matchup se hizo más importante y se empezó a usar desde que le dieron esa especie de buff. Se va a morir ahorita ese último Reaper que queda. Pero bueno, ya vienen los Helions, que fue el cambio que hizo Baby Sky. Esto es algo muy estándar que veo siempre en Terran contra Zerg. Y después viene la Banshee, ¿no? Inclusive con Cloak. Interesante opening entonces por parte de Baby Sky, que va con estos Helions ya por la mitad del mapa. La Banshee va a hacer esta continuación, como decías bien, Horus. Y vamos a ver si es que puede aguantar bien aquí Villord. Porque tiene reinas. Tenía una reina adicional por lo menos, que antes estaba en la main, ahora está un poco más afuera. Posicionando Cryptumors. Ojo con unos cuantos links que se cuelan ahí a la expansión natural de Baby Sky, pero que se quedaron haciendo nada. Se quedaron haciendo nada más que scout ahí. No sé por qué. Pequeño error ahí por parte de Villord. Van a morir en nada. De hecho es porque, claro, se meten los Helions, así que los tiene que defender. Pero alcanza a defender bastante bien. No hay trabajadores eliminados adicionales por ninguna parte. No, no mató nada. Defendió muy, muy bien. Y si te fijas, Villord está ahí construyendo su pared. Que es como una especie de pared como la cual hacen los protos. Pero obviamente con cámaras de evolución. Y de hecho puso el Bainlink ahí en la cara de Baby Sky. No le importa que lo vea. Ajá, exacto. Como si... Exactamente. Así lo puso. Y Baby Sky que ya... ¿Dónde está la Banshee? Ok. La Banshee tendría que estar llegando ya. Ahí está la Banshee tratando de matar a la reina. No hay esporas. Apenas se está poniendo la primera Baby Sky. Uy, transfusión en el último segundo ahí. Hay Virgen Supremo de todos modos. Así que la defensa estática no es 100% necesaria. ¿Cuántas kills tiene esta Banshee? Solo una. Así que tres trabajadores eliminados para el jugador Terran. Buena defensa por parte de Villord, quien aún no puede consolidar una tercera base. Y está con esas mutas a dos bases. Están lo suficientemente ocultas si la espira está oculta. Así que esto no lo sabe Baby Sky. Le podrían sorprender bastante estas mutas que están solamente a dos bases, Horus. Che, únicamente a dos bases. Y bueno, digo, es viable, ¿no? Pero siempre es importante que... Uy, se murió una Banshee. Siempre es importante que el Zerg esté con una base más que el Terran, a menos que vaya a ser esto un all-in y que vaya a producir muchas unidades. Para lo cual ya tendríamos que estar viendo una macro hatch. No la veo todavía y se está sufriendo ahora contra Helions y Banshee. Sí, siete mutas en camino. Una vez salgan estas mutas, Baby Sky va a perder todo el control del mapa que tenía. De hecho, ni siquiera es tan necesario porque pierde la Banshee ahora, pierde dos de los Helions y un tercero. Así que queda un solo Helion ahí para Baby Sky. Pero siguen dos bases y ahí veo por fin el drone por parte de Villord, del obrero por parte de Villord que va a posicionar esa tercera base. Y en la base de Baby Sky tenemos doble armoría, Horus. Y eso significa solo una cosa. Baby Sky va a jugar Mech. Así es. Eso se me hace, mira, más efectivo y más común ver el Mech contra Zerg, ¿no? Obviamente porque salen los Tors y aniquilan todo. Básicamente, si quieres matar Tors con mutaliscos, tienes que forzosamente hacer lo que le llaman Magic Box, que es parar a los mutaliscos arriba del Thor y no juntarlos. O sea, separarlos básicamente y que le estén pegando porque el Splash ya más es bastante. Vienen los mutaliscos a tratar de hacer jarrás a la línea de minerales de Baby Sky. Vamos a ver cuántos obreros se llevan. Y ya lleva cuatro. Perdón, siete. Ahí está el Magic Box. Uy, ahí está. Ahí está lo que hablábamos. Ahí está el truquito encima del Thor y viene un Repair también. Así que creo que estas mutas están recibiendo daño prácticamente gratis. La está separando aún más Villord y va a aprovechar quizás... Uy, la Guido, Mike, se termina de llevar todo. Eran siete mutas. Solo me quedan tres ahora. Y el Vigida Supremo del Thor sigue vivo. ¿Cuánto daño económico? 16 trabajadores eliminados para Villord. Así que dentro de todo, un buen trabajo. Pero la idea es que esas mutas siempre sigan vivas. No perderlas tan rápido como las perdió Villord. Sí, exacto. Hizo buen trabajo, pero perdió todo. Tenemos en Recursos Perdidos 2.800 para Baby Sky. O sea, él está más retrasado actualmente que Villord. Así que bien perdió las mutas, pero no fue tan malo. Igual vemos la expansión de Crip. Ya va bastante avanzada, casi llegando al medio del mapa. Y eso es importante. Sobre todo en este matchup que los Terran gastan mucho scan para eliminar el Crip. ¿Por qué es importante no pelear sobre Crip? Porque si pelean sobre Crip, el ser siempre va a tener la ventaja. ¿Y mis ojos no me engañan, Horus? Estoy viendo una lair en camino. Colmena. Colmena en camino. ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí. Ya sabe que el juego es Mech, obviamente. Se paseó por toda la base, así que sabe que hay una gran cantidad de fábricas, que hay doble armoría, que van a estar trabajando en los upgrades. Pero estará pensando en Vipers, porque es lo único que me concuerda. La otra opción sería ir por Ultralisk. Los Swamp Homes ya los puede sacar, así que lo único que abriría nuevo sería o Ultraliskos o las Víboras. Y no sé, me parece extraño. Tiene la madriguera de Cukaracha y la velocidad de los Bailings. Exacto, está poniendo un Roach Warren también. Entonces sí, está un poquito confuso. Vamos a ver qué es lo que pone ahí. Está poniendo otra Spira. No, perdón. Es el Roach Warren, lo confundí. Lo estaba confundiendo con Spira. Y viene aquí el Baby Sky con un grupito de Tors y Hellbats. Creo que no debería estar saliendo tan confiado. Sí, Caderna de Ultraliskos, que solo van a tener el 1 de ataque y 1 de armadura disponible por ahora, porque Víboras la está apurando bastante. O sea, los primeros Ultraliskos van a llegar acá tipo minuto 15. Y eso no es muy común de ver. Puede que sorprenda bastante a Baby Sky, pero Vílor va a necesitar al menos una base adicional. Así que quiere tener una gran cantidad de Ultraliskos para sorprender de verdad, porque además va a tener que trabajar en los Upgrades. Más 2 de ataque, más 2 de armadura, más los Ultraliskos. Además que está sacando Roach y velocidad de las Cucarachas, lo que significa que está gastando mucho, mucho gas. Además sacó mutas, así que no es que los tenga en el banco. Necesita por lo menos una base adicional, Vílor. Y Vílor está tratando de tener todo el tech que pueda. Mientras tanto, trata de tomar la cuarta, pero creo que va a ser negada con este pequeño push de Baby Sky, que son 4 Tors. No es nada barato eso que tiene ahí. Y si lo pierde, sería muy malo. Creo que ganaría Vílor, porque el negar la base... Ok, ni siquiera la negó. Bueno, no la destruyó, la canceló Vílor. Y le regresan su mineral. Mientras tanto, estos Tors pueden morir muy fácil. Debe de tener cuidado. Ahí deja el Hellbat y va a eliminar este Drone también. Entonces va a estar negando un poquito más la cuarta base por un poco de más tiempo. Así que obliga a Vílor a que vaya a matarlo con las mutas. Sí, vienen dos Ultraliskos en camino. Los dos primeros Ultraliskos. Miren también Coraza Kit y Noza, que son esos dos de armadura adicional que le entrega al ejército... Bueno, son a los Ultraliskos dentro del ejército Zerg del Enjambre. Ojo con esas mutas que se están moviendo justo donde están los Tors. Tienen que tener cuidado. Vílor recibe mucho daño en esas mutas. Se salvó de que no murieron tantas, pero es bastante daño. Y ahora sí que sí, la primera víbora también. Pero, ¿qué va a traer? ¿Y hacia qué lo va a traer? Lo más probable es que quiera acercar todo al rango de las cucarachas y de los Ultras. Así que... Y además, ¿sabes qué me parece que va a usar acá? La nube de Segadora. Oh, tienes razón. Esa nube es muy, muy buena. Especialmente contra los tanques. No les deja pegar. Tienes que acercarte. Tienes que quitarlos del Sitch Mode y acercarte. Literalmente moverlos, sacarlos de la nube. Porque no pueden disparar. No pueden disparar para nada. Igualmente les va a ir a los Tors. Y vamos a ver si lo usa. Ahí están los Vipers y los Ultras. Me hace muy buena composición de Vílor la que tiene ahorita. Sí, todavía no tiene muy buenos upgrades. Eso sí, recién el 2 de armadura empieza a aparecer. Como les decíamos en un principio, va a tener que luchar porque ese gas esté disponible para upgrades y además para ultras. 151 de supply, así que tampoco esté como en 200-200 para decir que pueda gastar todo en upgrades. Tiene que seguir produciendo más Ultraliscos, más Cucarachas, más Vailings, mientras se preocupa de sus upgrades. Así que va a estar un poquito complicado Vílor, pero creo que un enfrentamiento directo le podría dar una victoria, especialmente con estos Ultras. Ahí viene el ataque de parte de BabySky. Una vez más negando la que era la tercera de Vílor, pero podemos ver que él ya puso una más abajo. Entonces está jugando ahorita con la mente de BabySky. Está haciéndole creer que ya le negó la base y que está atrás, pero lo que BabySky no sabe es que tiene la base funcionando ya en la parte inferior derecha. Ahí parece que vamos a ver el enfrentamiento, Swap. A ver si vienen las nubes. ¡Uy! Ahí está la nube cegadora encima de absolutamente todo los Thorns. Por lo tanto, se les complica un poquito más atacar a las Mutas. Los Ultraliscos hicieron una buena cantidad de daño, pero no se nota tanto lo bueno que son los Ultras con tan pocos upgrades. El 2 de ataque estaba listo, pero no así el 2 de armadura. Y los Thorns, de todos modos, eliminaron en gran parte a los Ultraliscos que tenía Vílor, pero también a BabySky le queda poco para defender. Unos cuantos tanques, por lo tanto, las Mutas pueden hacer daño. Lo que me preocupa es que hay que disparar hacia arriba. A esta altura es nada. Pero son solo 3 Mutas las que le quedan disponibles a Vílor. ¡Oh! Y viene el jalón y lo pone un poquito más cerca de los Ultras, pero los Ultras finalmente deciden regresar. Como decías, no tenía mucho para defender, pero fue suficiente con esto que tenía BabySky. BabySky también está a 4 bases y Vílor tiene que tener cuidado porque él se está quedando a 4. No ha puesto su quinta base y todavía no tiene maxeado su armada. Económicamente hablando, 77 obreros contra 62. Es más o menos lo estándar. El Zerg siempre tiene que ir arriba en eso. Y a ver si ya pone su quinta. ¡Uy! Estos Hellbats con fuego azul ya. Eliminaron una gran cantidad de links bastante rápido ahí, bastante fácil, sin perder mucho. Bueno, termina perdiendo los Hellbats, pero ya a manos de cucarachas. Así que, un pequeño buen trade ahí para BabySky. De todos modos, estamos 4 bases contra 4 y lo más probable es que Vílor quiera tomar una quinta. Ahí está la quinta lo antes posible. Y con las Víboras creo que puede hacer unos muy buenos enfrentamientos con esas nubes cegadoras, pero al mismo tiempo necesita tener su 3 de ataque y 3 de armadura lo antes posible. Al mismo tiempo va a tener que sacar algo de Upgrade para las cucarachas, porque si no, están simplemente para rellenar en este ejército. Sí. Ahí tiene ya unos cuantos corruptors. Van a querer usarlos con corrupción también. Ahí viene el enfrentamiento y viene la nube cegadora. Los tanques no pueden hacer mucho. Pero caen inmediatamente los vikingos y ahora sí los ultraliscos rinden un poquito más. Viene el jalón a ese Raven para que también muera y Vílor está exterminando la armada de BabySky. BabySky se queda muy abajo en población ya. Creo que ya no tiene mucho con qué defender. Viene otro jalón a un tanque maravilloso y esos ultraliscos encargándose de eliminarlo. Esto se ve muy difícil para BabySky, Swap. Sí, ese está bastante complicado acá porque tiene pocas unidades para defender pero aún así los tanques bien posicionados van a hacer que los ultras se retiren. Los ultras tienen muy poca vida pocos hit points disponibles así que ultras con 66 puntos de vida resisten menos que un tanque. No es buena idea tirarlos así nomás contra otros tanques así que se va a tener que aguantar por ahora V-Lord hasta que sus víboras tengan energía suficiente para tirar más nubes cegadoras. Tiene corruptors por lo tanto lo importante acá es que los cuervos los Raven no llegan a un número bastante grande y eso lo restringe con los corruptors de manera temprana aún así creo que V-Lord ahora que tiene esta quinta base quinta base va a poder tener una mayor producción y lograr el impacto que realmente quiere al enfrentarse al ejército de Baby Sky. Sí, si te fijas estaba llenando de energía a sus Vipers V-Lord e inclusive mató una de sus propias Evolution Chambers ya viene una uy esta armada es peligrosa tiene ahí cambiando Zerlings a Bainlings los Ultras que ya venían de camino y aparte unos cuantos corruptors junto con los Vipers que están casi llenos de energía prácticamente llenos le va a tirar la cuarta porque sabe que esto no puede estar sucediendo creo que va a intentar inclusive meter a los Bainlings primero creo que se lo olvidaron ok ahí vienen rodando y tiene que tener cuidado con estas Weido Mines viene la batalla hay unos cuantos Banshees el Raven tira el misil y logró uy excelente estos daños muy bien jugados por parte de V-Lord eso el Ion se recibieron mucho daño por parte del misil buscador buen trabajo por parte de V-Lord que ya tomó posición total de esta cuarta base Baby Sky se va a tener que retirar y esto consolida por mucho la economía que tiene V-Lord ahora con 5 bases con una gran cantidad de trabajadores 88 a 47 sigue avanzando con su Ultra y con nubes cegadoras para negar lo más posible la defensa que cada vez es menos de Baby Sky y por lo mismo mira el Good Game V-Lord 1 frente a Baby Sky que cayó en el juego de V-Lord básicamente no pudo contrarrestar el juego de V-Lord ni de principio hasta el final que se termina llevando el partido así es 1-0 para V-Lord entonces bueno una vez más está aparentemente el resultado que esperábamos vamos a ver si lo logra porque recordemos que si empezó la serie de Ghoul y a fin de cuentas terminó ganando Lokis que es el jugador que no esperábamos que ganara y mucho menos con el V-Lord que usó así que a ver si V-Lord puede mantener la ventaja y puede llevarse a esta serie 2-0 o tal vez nos iremos a 3 juegos y veremos qué pasa si BabySky tiene lo suyo para traer esta serie de vuelta pero se va a tener que esforzar porque V-Lord jugó bastante bastante bien aún así creo que habían ventanas que BabySky no aprovechó porque fue tan rápido por esa hype fue 2 bases muta entonces habían algunos timing que podría haber aprovechado bien BabySky pero como fue a Mech todo se ralentiza un poco y eso de cierta forma va complicando ejercer timings tempranos así que yo creo que eso lo sabía V-Lord y por eso mismo decide ir esta estrategia bastante codiciosa de llegar lo más rápido a mutas después llegar lo más rápido a ultras sin siquiera tener una economía lo suficientemente sólida para poder tener una gran cantidad de unidades más bien las justas y cuando logró tener una economía fuerte sacó todos los ultras que necesitaba con las víboras logró la composición que realmente él quería y se llevó la cuarta y finalmente la partida así que vamos a ver si es que V-Lord puede eliminar a BabySky en una segunda partida o nos iremos a una tercera este mapa va a ser Estación Habitable veo muchos ready espero que ahí estén todos para empezar lo antes posible y entrar a ver qué es lo que nos va a deparar esta segunda partida de la serie al mejor de tres entre V-Lord y BabySky en Estación Habitable Horus así es vámonos a Estación Habitable o Habitation Station como se conoce en Estados Unidos en idioma inglés y bueno estamos inclusive que ya no lo dije hace ratito pero está también el stream en inglés aquí metido en el mismo juego así que llávenos a sus amigos tráiganlos al stream en español que tenemos que estar arriba de ellos ¿por qué no? Sí vamos a ganar venga así que V-Lord contra BabySky como que no me gustó mucho de todo el modo la estrategia que usó V-Lord porque como les digo les dejaba muchas ventanas abiertas a recibir un poco más de daño pero si las logra controlar entonces está bien si se siente cómodo con ese estilo está bien quizá lo está utilizando especialmente contra BabySky el que quizás conoce ahí Rifkin nos dice listo nos pide una pequeña pausa y ahora sí que sí nos vamos a ver Estación Habitable Vámonos Señores ya estamos de regreso ya con esta serie entre estos dos jugadores Terra contra Zerg vamos a ver en este mapa que es interesante ahorita les voy a empezar a comentar por qué pero primero vamos a presentar al jugador de color azul él es este Terran decidido a sacar el segundo juego y él es BabySky y en la parte superior derecha tendremos al Zerg él es de Perú en este caso de color rojo nada más y nada menos que V-Lord y bueno les iba a comentar este mapa es interesante porque como te das cuenta tiene una expansión dorada y está muy cerca de tu base principal entonces yo he visto juegos aquí inclusive no recuerdo si vi a MVP o a uno de esos Terran coreanos en un torneo reciente creo que fue World Champs Series levantar su Command Center de inicio y moverlo a donde están los minerales dorados eso es algo interesante porque obviamente le da muchísimo más mineral de inicio y puede hacer cosas no tan comunes pero también es algo riesgoso igual aquí los Zerg pueden tomar su segunda base como la dorada que también es algo de riesgo o tomar la azul normal entonces bueno es decisión de cada quien y tal vez una estrategia ya preparada tú como ves este mapa me gusta estación habitable la verdad me gusta bastante y me llama la atención Villord sacó una pool temprano tiene 16 trabajadores ya y está como guardando recursos pero no tiene su hatchery me tiene un poco intrigado que es lo que está haciendo Villord no no es no es común como está jugando hasta ahora está mira logró sacar la velocidad muy rápido de los Zerlings y supongo ahorita va a poner su expansión aunque como dices ya va en 20 de población tal vez digo en un caso muy loco podría poner el Bailing Nest e irse con todo pero se me haría muy raro si si se va por el Bailing Nest no hubiera dejado un solo trabajador en el gas ahora ahora si va la natural el BC casi le bloquea ahí pero no no alcanza a bloquear los 4 Links ya están acá bastante rápido pero al mismo tiempo el Reaper ya está llegando al otro lado si va a poder eliminar estos 4 Links y que no es voy a lograr su round se alcanza a escapar había logrado un buen su round por el BC logró que se salvara el Reaper no ha perdido ningún Link aún Villord ahí pierde el primero viene la reina a defender a sus hijitos David Sky también se sale con la suya con su Reaper se va y bueno por lo menos le sirvió para escapar es extraño mira fue por la velocidad rápido creo que le dio prioridad a eso aún sigue sacando gas solo con un obrero pero como dices fue un build un poquito raro le retrasó desde mi punto de vista la expansión y tal vez no era tan necesario porque si bien el Reaper llegó rápido no o sea no puede hacer nada contra una hatchery aunque se esté pegándole media hora no la va a tirar yo creo que Villord acá está pensando en no sé negar el scout de Reapers por un largo periodo de tiempo porque ahí termina la velocidad y logra eliminar el Reaper pero que hay detrás de esto eso es lo que tenemos que estar atentos que hay detrás de esta velocidad tan rápido por ahora niega el scout de los Reapers pero más allá de eso no veo los supply estaban abajo pero ahora de nuevo otra vez va a ayudar un Marine no es malo lo que acaba de ver un Raid lair a dos bases solamente no creo que se quiera expandir porque la natural fue bastante rápido podría podría ser si como no está soplando acá desde el más allá podría ser un Naidus pero el Naidus consume bastante gas así que me imagino que tirará no sé si haga un Naidus solo con Lynx tampoco tiene Veiling Nest con con qué va a ser o sea una gran cantidad de Reinas quizás pero tampoco tiene Reinas no sé estoy un poco intrigado quizás pueda ser un Naidus con solamente Lynx pero no creo que eso sea tan eficiente contra contra Helions la verdad es que ahí viene el Veiling Nest pero no sé todavía no me convence qué estrategia podría estar haciendo Villers no está muy extraña de hecho no sé como dices el Naidus ocupa bastante gas debería haber tenido los doble doble extractor desde el inicio de la partida si es que quiere hacer algo muy rápido con Naidus y con Speedlings que es lo que ya tiene el Overlord está cerca digo si quisiera tal vez podría intentarlo pero ahí hay un Supply Depot de Babyscape que lo puede ver oh vienen los Helions y se están tratando de meter en contra de estos Airlings los termina eliminando y parece que ahora sí puede venir un poco de daño económico a la línea de minerales de Villord ahí está no los mueve lo cual es bueno porque si los juntas todos recordamos que mueren instantáneamente Villord se tranquiliza se calma dice esto lo tengo controlado y ahí mata a los Helions ¿cuántos obreros se llevó? 6 6 obreros 6 trabajos el helio mira con la Lear lo único que ha logrado por ahora bueno mira la Spira encaminó pero está bloqueando la natural con ese Overlord como no hay Marines como al parecer Baby Sky va a intentar ir de nuevo por un juego Mech no hay ningún marino así que no le puede disparar al Overlord sigue tirando Creep así que digámoslo está una base contra dos y además Villord va a intentar ir nuevamente por dos bases muta y yo creo que ahora eso sí va a ser escauteado porque la Banshee ya está haciendo presión en la main si ahí viene la Banshee inclusive con Glock ahora sí no veo un un Overlord ahí está transformándolo y sigue sin Sporas está poniendo la Spira mira ahí tenemos ya algo que nos dice entonces va a ir por mutas muy muy rápido la Banshee que no logró hacer gran daño sí algo de trabajadores nueve trabajadores eliminados en total para Baby Sky así que Villord se encuentra un poco más bajo de lo que quizás a él le gustaría la Spira está por terminar 500 de gas para Villord así que va a poder sacar unas 5 mutas caparazón neumatizado que fue exactamente lo que vimos anteriormente para Villord para la velocidad de sus vigías supremos y de sus Overlord principalmente así que todavía no me convence mucho que es lo que quiera hacer Villord con esto pero le sirvió en la partida anterior quizás le pueda servir ahora sí se ve parecido pero no es común esto ahí viene el Bailing Nest tratando de hacer la pared también una vez más para que no se metan los géneros pero vienen las dos Banshees y debe tener cuidado uy inclusive Widow Mines que casi mata a su propia Banshee con esa segunda Widow Mines sí casi mató a su propia Banshee cuando estaba eliminando ahí ese Overlord pero al menos el Overlord también le dio visión por donde venía la Banshee mira se está retirando Baby Sky creí que las podía querer reparar pero al parecer no va a intentar entrar por otro ángulo cosa que se le enfríe la mente un poco a Villord de que los de que las Banshee estaban entrando por abajo así que quizás lo va a intentar uy se encuentra ahí el Vigía Supremo con las Widow Mines elimina una muta y eliminó una gran cantidad de links también así que bueno si estaban perdidas al menos algo alcanzaron a hacer sí hicieron bueno daño para lo que lo que eran ya ahí olvidadas en la base del jugador contrario y vienen las mutas no sé yo creo que ya tiene torres déjame ver tiene una dos no ya tiene torres pilló la panchis pilló la panchis pilló la panchis con el Vigía Supremo así que esas dos Banshee no tienen nada más que hacer que caer al vacío del espacio y caer por toda la eternidad no tienen nada más que hacer ahí solo cuatro mutas que hasta ahora han sido bastante eficientes para Villord se agregan dos más así que un total de seis debería tener no tiene nueve no sé dónde está la otra están recién saliendo ahí tres más así que un total de nueve mutas que van a mantener el control del mapa aéreo por ahora y recordemos que se está enfrentando un juego mech así que los tours son bastante lentos hay turrets eso sí por todas partes en la base de Baby Sky pero es difícil tener torretas en el medio del mapa así que estos Helions están apretados y lo importante es que Villord va a poder escotear constantemente por donde se está moviendo Baby Sky sí actualmente de hecho con un poquito de más población Baby Sky porque Villord sigue a dos bases señores se me hace algo raro y algo poco frecuente tiene que desde mi punto de vista va a intentar ah no olvídalo ya puso su tercera base que no había visto y bueno ya se va un poquito más tranquilo me preocupaba que siguiera dos bases porque significaba que tenía que hacer all-in y tenía que funcionar y Baby Sky está digo defendiendo con tanques Tors y Helvats entonces iba a estar un poco difícil sí Villord va a intentar exactamente lo mismo creo que esta es su respuesta a un juego mech este mapa es un poco más chico eso sí así que las unidades mech llegan un poco más temprano de lo que hubieran llegado en estación de paso y eso me preocupa porque Villord va a ir nuevamente por Ultras y los Ultras demoran harto tiempo en salir y Baby Sky ya tiene un ejército relativamente difícil de controlar con solo Links y Mutas así que me veo un poco preocupado ahí por parte de Villord que su única respuesta a los Tors y a los tanques va a ser Ultras y los Ultras no están ni cerca de salir y Baby Sky ya se está moviendo ya está moviéndose ya va a tomar control de la Torre Senaga al centro mientras tanto las Mutas tratando de dejar de hacer daño ese Supply Depot no lo logran porque hay Torres ahí cercanas y de hecho lo ve y dice mejor voy a defender no es gran cosa tampoco son dos Tors un tanque cuatro Helions tres Tors perdón y el Vikingo y creo que pueden hacer daño solo contra las Mutas porque es lo único que le veo a Villord hasta el momento vienen los Banelix no hay Crip va a pelear fuera de Crip porque no lo ha estado expandiendo muy bien que digamos y a ver si logra tirar la base parece que lo va a lograr yo creo que sí yo creo que sí se ve bastante sólido aquí como avanza elimina esa tercera base él tiene su tercera base lista y no sé que está planeando Villord a esta altura está bien difícil poder controlar lo que tiene Baby Sky los Vailings vienen súper lento y creo que no hay más que hacer acá claro los Mutas quizás van a poder limpiar estos Tors pero a qué costo perdió bastante Mutas perdió su tercera perdió Links perdió Vailings ¿qué le queda detrás de esto? unas cuantas Mutas y Cucarachas nada más su economía está bastante dañada no sé no me gustó de nuevo la estrategia que está utilizando Villord no estuvo muy extraña bastante defensiva de hecho quiso de hecho ya tiene Hive otra vez entonces quiso echar muy rápido a dos bases todo lo hizo y por lo tanto está actualmente abajo en población Baby Sky ya tiene su tercera funcionando ya está muy bien parado si logra aguantar algún ataque que le quiera realizar Villord en este momento creo que se va a quedar muy bien posicionado en el juego y parece que sí lo va a hacer no veo que Villord pueda por lo menos contrarrestar esto por ahora apenas va a la caverna de ultradiscos ahí en construcción y Villord tratando de tener control de mapa pero no puede contra tres bases de un Terran él está a dos nada más y tratando de completar su tercera otra vez así es hay un Murcielago Infernal ahí que va a caer a manos de estas mutas de Villord que están moviéndose por todas partes del mapa así que tiene buena visión Villord pero el problema en estos momentos no es la visión no es Drop es el ataque frontal que viene por parte de Baby Sky está avanzando vienen solo dos ultras en camino los ultras demoran bastante en salir son 55 segundos donde no van a estar estos ultras y Baby Sky está avanzando por el medio del mapa con Helvats Tors Ravens y Banshees así que hay víboras pero no sé no me parece que un enfrentamiento directo vaya a favorecer en algún momento a Villord no no lo va a hacer ahí viene cuidado con las mutas porque esos Tors estaban bien posicionados ahí de hecho van cuidando a todo el ejército y se va una vez más Baby Sky jugando inteligente 147 de población contra 125 y le va a pushar la tercera una vez más creo que es muy posible que se la tire puesto que como dicen los ultras están tardando mucho en salir ahí y unos cuantos unos cuantos veillings veamos el enfrentamiento mientras el tanque esté en posesión y disparando esto va a estar muy difícil para Villord ahí viene el enfrentamiento vienen los veillings tirándose oh la nube la nube cegadora que le da y los ultras ahora sí están haciendo lo suyo a pesar de todo el daño que están recibiendo el tanque se queda inutilizado y hay pocas mutas que creo que hacen que Villord gane este enfrentamiento sí queda queda media o sea está como ahí pero el problema es que a lo mejor Villord puede aguantar pero cuánto perdió fíjate baby sky tiene unos tanques arriba en el terreno alto así que los ultras están recibiendo más daño caen los ultras que le queda a Villord después de esto dos mutas dos víboras y dos reinas es lo único que puede atacar claro tres ultras en camino una muta que está atacando tanques gratis pero los refuerzos de baby sky deberían ser mayores suministro de ejército 72 para baby sky 38 solamente para Villord sí demasiado ya la ventaja que la sacó baby sky de hecho está tirando una cuarta que está siendo bloqueada ahí por el creep del overlord pero no importa porque tres bases de un terran contra tres bases de un zerk va a ganar el terran ese exceso de income de las mulas y está jugándole mech de hecho puso una quinta inclusive que ya está moviendo hacia la base de minerales dorados y creo que baby sky se siente ya con mucha confianza si está muy bien aquí baby sky va a entrar por otro ángulo hay hartos ultras ahora así que eso eso tiene que tener cuidado baby sky que no se acumulen mucho de esos ultras pero al mismo tiempo Villord tiene que evitar que se acumulen muchos thors y eso está más difícil de controlar porque baby sky lo está produciendo bastante bastante rápido y una vez tome la dorada y pueda tomar su quinta base va a ser prácticamente imparable lo que pueda hacer baby sky con su ejército así que nuevamente digo no veo muy bien aquí posicionado a Villord con 117 de supply contra 159 de baby sky si está bastante difícil lo que tiene Villord enfrente ahí hay un marine espía un changeling que ya se va pero le da tiempo de ver todo lo que tiene y lo que va a enfrentar en este momento Villord contra baby sky ya está ya está llegando al punto en el que va a dejar de necesitar veces es por la cantidad de orbital commands que tiene va simplemente a usar mulas para volver a ganar mineral y todos los veces los puede simplemente mandar a sacrificar y usar ese espacio libre para más población de ejército ¿no? si eso va a complicar muchísimo más a Villord en este momento suministro de ejército 125 a 92 favoreciendo a baby sky que tiene una gran cantidad de tours pero ojo que los tours igual como que se aprietan bastante y unas nubes cegadoras podrían ser bien buenas a manos de Villord pero todo va a depender del lugar de enfrentamiento y que tan buenas sean esas nubes cegadoras para el jugador ser si vamos a ver si logra hacer tirarlas bien y negar bien a esos tours y tanques y tal vez tenga una oportunidad ambos jugadores están acercando al topo de población de hecho baby night ya tiene 197 y está poniendo command centers por todo el mapa ya está inclusive tirando mulas donde no hay ni siquiera un command center abajo está preparándose para su ataque el que supongo él espera que sea el ataque final está 2 en upgrades y aquí vienen 2 ultraliscos parados en medio del mapa los va a tratar de salvar Villord y al parecer si los va a alcanzar a salvar tiene una gran cantidad de ultra 107 de supply contra 135 y si es que quiere ganar Villord repito son las nubes cegadoras y creo que esa es su estrategia ya vimos anteriormente a loques que su estrategia secreta era el el IMP y ahora son las nubes cegadoras y viene el enfrentamiento directo a Orus nubes cegadoras encima de todos los tanques en la mitad del ejército de baby sky no está acá buen engage para Villord le voy a eliminar una gran cantidad de TORS le quedan nubes cegadoras esa es la respuesta más importante si ahí está encima de todos los TORS los secret missile persiguen a dos novas de esos ultra y al parecer no sé cómo no sé cómo Orus pero el enfrentamiento lo ganó Villord Villord sacando ahí la Ozer diciendo yo no estoy muerto no sé por qué están hablando tanto de mí aún no he perdido este juego y llegan con todos esos ultraliscos que ahora se dirigen a la base de minerales dorados creo que pueden hacer gran daño todavía tal vez si los dividiera un poquito más porque los tiene todos juntos y ya no hay nubes ya no sé dónde están los Vipers los mataron los Vikingos lo más probable así que no hay más víboras disponibles y por lo tanto no hay más nubes cegadoras tampoco más abducciones todo llega hasta ahí y Villord está perdiendo una gran cantidad de Ultras ahora los upgrades están 3 de ataque así que el ejército de Baby Sky pega bastante especialmente siendo Mech y Villord está con el 2 de ataque y 1 de armadura el 3 de ataque en camino y creo que no ha sacado armadura que no ha sacado coraza quitinosa creo que no no ha sacado armadura quitinosa así que sus Ultras están perdiendo 2 de armadura ahí así de rápido si así es estamos a 4 bases con Villord y de hecho ya nada más son 3 las que están siendo minadas y la segunda ya está por acabarse está tratando de establecer su quinta que es la de minerales dorados pero se ve difícil Baby Sky ya la tiene ahí desde hace mucho rato y lo que te decía ahí nada más están minando SVs en gas que es lo que más se necesita para el Mech puede disponer de todo el espacio que tiene en VSS todavía yo creo que ahorita que se acabe la natural de Baby Sky tal vez mande a esos esos VSS a morir para que le den un poquito de más de más ejército que ahorita vimos que lo necesitó inclusive tal vez nada más necesitaba moverse de las nubes un poquito irse para atrás o tal vez amagar querer engañar a Villord decirle voy a pelear acá y en realidad engañarlo pero no lo hizo entonces necesita más ejército necesita controlar mejor su armada a la hora de pelear sí yo creo que ahí tuvo un problema con los tanques también el tema es que donde posiciono mis tanques por ejemplo o mis Thors si hay nubes segadoras que me las niegan por completo como que la opción va a ser como una muralla yo creo para que todos los Thors ataquen al mismo tiempo a todos los Ultra pero está difícil está bien difícil siempre y cuando tengan nubes segadoras Villord y nunca se está olvidando de esas víboras además que la está controlando bien tiene corruptores para tanquear un poco el daño de los Vikingos así que vamos a ver cómo va a ser el próximo enfrentamiento el problema que veo yo es que Villord no solamente tiene que ganar un enfrentamiento sino que tiene que ganarlo por mucho para poder hacer daño económico y más que eso daño en la producción porque a esta altura el daño económico ya va dando lo mismo tiene tantas fases y tiene que hacer tanto daño que es prácticamente imposible así que todo se debería definir con un daño directamente a la producción de Babyskine si a ver si en esta ocasión no agarra su arma y separada uy está recibiendo mucho daño vienen los misiles que está todo el ejército junto los va a matar donde están los misiles cuando se salen de rango se inactivan así que simplemente corrió Villord y se salvó de los misiles buscadores ahora empiezan a aparecer unas cuantas banshees también y me gusta mucho esa opción porque le pueden hacer un poco más de daño a los ultras pero como les digo también necesita vikingos y no tiene suficientes vikingos para eliminar a los corruptos así que ahí entran a hacer el trabajo sucio los misiles buscadores pero al parecer se viene un enfrentamiento bastante grande y ahí nuevamente nube cegadora encima de los tanques donde está todo el resto del ejército los misiles buscadores hicieron una buena cantidad de daño la nube cegadora hace el trabajo sucio de nuevo y Villord gana un enfrentamiento que yo creo no debería estar ganando no es un enfrentamiento más que gana Villord Babyskine se va en población hasta 136 contra los 193 que tiene Villord que ya va con todo hay tanques en buena posición y no sé si todavía hay nubes parece que no que ahí tira una quedaba una parece los tanques mueren rápidamente a manos de los ultraliscos pero al mismo tiempo los ultras no resisten tanto está sacando los abits terminó armadura quitinosa por fin terminó la armadura quitinosa un corruptor va a recibir daño lo mueve Villord inteligentemente así que está recibiendo daño de energía básicamente pero está ahí haciendo algo de daño a la producción de Babyskine que es lo importante a esta altura si si de hecho ya está haciendo bastante daño a la producción ya le quita ahí el starport vamos a ver si logra seguir haciendo ok decide retroceder pero Babyskine tiene que tener cuidado porque puede perder este juego no ha hecho todavía esas maniobras que tal vez le permitan tener más sigue con muchos muchos veces tiene 64 contra los 78 que tiene Villord pero recordemos que el Tarrant tiene mucha energía la cual podría estar usando en sacar mulas y ahorrarse ese espacio no lo hace así todavía y ahí viene el daño económico de Villord a la última base de Babyskine y este si le va a pegar ¿no? si ahora si nos damos cuenta hay muy poco gas para Babyskine lo está gastando a full tiene todas sus producciones al máximo sus fábricas tienen que estar todas trabajando sus starports todos trabajando y todos si te fijas están trabajando en tanques banshees ravens requiere mucho mucho gas así que esa base de verdad le duele a Babyskine no tenerla porque son dos gases menos y es mucho mucho gas el que necesita a esta altura así que Villord va a tener que seguir ejerciendo presión no solamente en la economía sino que también en la producción y restringir lo más posible el gas al que tenga acceso Babyskine y al mismo tiempo me gustaría ver unas cuantas reinas por parte de Villord para ejercer transfusiones y que sus ultraliscos sean más costo eficientes aún de lo que ya han sido gracias a las nubes seguidores si esas transfusiones de reinas son bastante efectivas de hecho el creep debería estar un poquito más adelante si te das cuenta en lo que ocurrieron estas batallas arriba Villord estableció otra base abajo y la que vendría siendo su quinta que ya estaba trabajando antes pero estableció esas bases y está mucho mejor en economía que lo que estaba antes ahora supera en gran cantidad en veces a Babyskine y parece que remaxea muy rápido ya tiene 200 200 otra vez contra los 184 que tiene Babyskine que en realidad efectivos están más o menos parejos pero bueno esperemos que el enfrentamiento de esta vez le vaya mejor a Babyskine que ya está también casi 200 esos Bailings van directamente a la base dorada de Babyskine se llevaron entonces se va a haber otro enfrentamiento y cada vez hay más Vachis al mismo tiempo hay hartos corruptos ahí los misiles buscadores van a hacer el trabajo muy buena nube cegadora encima de todos los tanques pero al parecer al parecer ahora tiene mucho Babyskine los Ultras están cayendo rápidamente a manos de la Banshee pero hay algún Vigia Supremo sí hay Vigia Supremo que dan visión así que los corruptos también la composición de Billord es muy buena mientras existan tantos de estas Vioras va a ser imposible que Babyskine gane un enfrentamiento yo me pregunto ¿dónde están los Ghosts? Orus necesita Ghost unos EMP encima de estas Vioras unos cuantos Snipe y listo se acaba la ventaja que tiene Billord Babyskine no se está acordando que puede acercarse a Ghost cuando todavía tiene algo de gas para hacerlo sí es lo que te iba a preguntar también que por qué no saca Ghost y simplemente tira unos EMP antes de la batalla a lo mejor recibe unas cuantas nubes pero no va a ser tan feo como lo que hemos estado viendo que esos enfrentamientos los gana Billord una y otra vez gracias a esa nube y esa cantidad de corruptos que tiene bastantes sí ahora Billord ya pasó completamente por la etapa donde estaba restringido económicamente tiene todas las bases que él necesita a esta altura y lo importante es restringir el banco de Babyskine por ahora porque incluso ahora Billord está sacrificando drones antes que lo esté haciendo con BC Babyskine porque ya está 200-200 tiene una buena cantidad de producción y de economía también así que está al máximo Billord y vamos a ver si puede ganar otro enfrentamiento para poder cerrar la partida por fin porque todavía no queda con restos suficientes para hacer daño económico o daño en producción si tal vez inclusive unos rumbis de Zerlings que los mande directo hacia la principal para dar daño aquí viene la batalla vienen los Zerlings ahora elige tanquear con Zerlings y con Bainlings se llevan muchas nubes hay muchísimo corruptor que creo que se exageran corruptor reciben un buen impacto de ese misil y parece que ahora está ganando Babyskine por primera vez un enfrentamiento en este juego a partir de que están maxeados exageran corruptor me parece solo que los vuelva Brutelords en un momento yo creo que Villord estaba pensando en la transición habitual que es del juego Mech donde cuando empiezan a tener tanto mineral y gas después empiezan a pasar a solo cuervos cuervos, cuervos y más cuervos pero no es lo que está pasando así que Villord eligió erróneamente pasar a una gran cantidad de corruptors porque antes había vikingos y banshees a lo mejor también estaba pensando no solo en cuervos sino que también en que iban a aparecer más banshees y en estos enfrentamientos es súper fundamental eliminar lo antes posible las banshees para que no haga el daño gratis a los ultraliscos y a los bailings que terminan siendo los que hacen explotar a los tanques murciélagos infernales y también a los tores así que vamos a ver la composición de Villord sigue siendo buena está 200-200 contra solo 170 125 el suministro de ejércitos para el Zerg 121 ahora contra 134 así que nuevamente el suministro de ejércitos favorece al Terran así es una vez más arriba pero bueno Villord ahí viene con una una composición una vez más de unos cuantos banelings vienen muchos Vipers no sé oh los ultraliscos están arriba muriendo solos sin nubes cegadoras y eso está muy mal ahí viene ahora sí va a tirar las nubes vienen las nubes te pone a los tanques en posición en un mal momento porque es justo cuando le tiran las nubes viene el impacto del Raven que fue buenísimo pero no importa porque Villord parece que está ganando abajo nuevamente los ultras nuevamente lo importante es que no queda con restos suficientes para hacer daño económico tiene una buena cantidad de corruptors pero los corruptors no matan trabajadores los corruptors no matan control orbital y tampoco matan producción así que Villord necesita hacer un pequeño trade ahí de esos corruptors y transformarlos en algo más no sé qué puede hacer ese algo más a esta altura quizás sacar unos cuantos Brutlords no creo que sea una mala idea sacar Brutlords considerando que tiene la espira mayor para ser un poco más costo eficiente con todas sus con todas sus unidades si no es mala idea es sacar Brutlords de hecho yo ya lo estaría haciendo pero bueno viene una vez más la nube cegadora ahí los Zerlings soportando a los ultraliscos contra los toros pero esta vez gana Davis Kai y está corriendo a las unidades de Villord esos corruptors están pesando cada vez más porque no están sirviendo de nada y están ocupando población ahora vemos que BabySky de todos modos está produciendo Banshee está produciendo cuervos pero una Banshee dos cuervos por lo tanto no necesita tantos corruptors como los que tiene pero en algún momento quizás le van a servir lo importante es que no pierda unidades mientras esos corruptors no están siendo eficientes que haga un enfrentamiento justo donde sus corruptors y sus ultras hagan igual cantidad de daño a distintas unidades de BabySky que está marchando por la parte inferior del mapa a eliminar algo de economía de Villord así es ahí viene el ataque ahora de BabySky que se siente con confianza para tirar esta base de Villord y esto si le va a pegar a Villord porque él si necesita estar minando si vemos el banco de Villord tiene mucho menos que BabySky y ahí vienen los los ultraliscos tratando de hacer el daño necesario se están llevando ahora si a la armada no hay hay unas dos nubes oh los misiles explotan haciendo gran daño pero Villord se lleva esta batalla y podrá ahora si que si queda mucho más refuerzo 190 de suministro contra 120 y ahora parece que por fin Villord va a poder hacer nuevamente algo de daño económico algo de daño en producción al menos para que BabySky no pueda producir tanto para tener enfrentamientos relativamente similares a los que ya hemos visto anteriormente así que vamos a ver si este enfrentamiento va a servir no entrando por una rampa tan pequeña los misiles buscadores van a hacer una cantidad increíble pero ahora si que si se destruye todo y los Ultras suben rápidamente la rampa eliminar lo más rápidamente posible los Tors que tiene LadySky si los Tors están siendo masacrados por Ultras pero los Ultras sin soporte es un poco difícil que sobrevivan a pesar de que bueno ya solo queda uno o dos Tors por ahí y los Ultras están haciendo el daño que necesitan esos Hellbats no van a servir de mucho contra los Ultras que solo quieren abrazos cariñosos y viene el GG uff por fin Horus por fin el Good Game por parte de BabySky no aguantó más oleada tras oleada y la economía de Brutalord estaba casi intacta había perdido solo una base pero al mismo tiempo BabySky sabía que iba a perder esta base que estaba siendo atacada también así que ahí termina una partida bastante larga 40 minutos y Villord asegura su paso a la fase de grupos de Copa América le costó ocupó una build bastante extraña pero lo sirvió contra la jugada Mech de BabySky así que 2 a 0 y ahí está su pase a la siguiente ronda de Copa América